en el vídeo del día de hoy vamos a hablar de esta herramienta que se llama sierra sable también conocida como sierra reciprocadora la marca que inventó este tipo de sierra es justamente milwaukee la misma marca de este modelo que yo tengo acá la sierra original es de 1950 y llevaba el nombre de soso por eso los gringos le llaman genéricamente a este tipo de sierra soso al igual que pasó con las sierras circulares que los gringos le llaman skills o por la marca skill tengo esta grandota acá y también tengo una versión más pequeña que es de 12 volts el concepto entre estas dos sierras es prácticamente el mismo tenemos un movimiento reciprocador que si se dan cuenta se parece al movimiento de la caladora a diferencia de la caladora verdad que la usamos por lo general así apoyada mirando hacia abajo esta sierra la usamos como una especie de sable de ahí por supuesto su nombre sierra sable a este tipo de sierra le podemos poner todo tipo de hojas cada modelo por supuesto trae su distinta técnica para instalar las distintas hojas está bien fácil se pone así y queda enganchada de esa manera este modelo también tiene esta base que lo podemos usar para apoyarnos en la pieza que estamos cortando para así lograr más estabilidad esto vendría a ser equivalente a lo que es la base de una sierra caladora podemos variar su profundidad dependiendo el grosor de la pieza que estamos cortando es una herramienta muy simple por lo general para trabajos más rústicos muy útil por ejemplo para desarmar palets o la gente que se dedica a la demolición de casas también es una herramienta muy útil ya que nos permite llegar a lugares de difícil acceso y nos necesitamos una gran base para poder cortar de manera estable como les comenté esta no es una herramienta de precisión la sierra sable es una herramienta que no hace cortes precisos es una herramienta que hace cortes más agresivos más rústicos pero que al permitirnos cambiar las hojas también la vuelve una herramienta muy versátil los accesorios que tengo yo venían en esta caja esta herramienta yo la tengo hace más de 10 años las distintas hojas de esta herramienta yo las compré en este kit existen de muchas marcas de distintos modelos yo tengo esta que marca diablo que es bastante buena y como pueden ver están súper gastadas este kit en particular traía hojas para cortar madera también traía hojas para cortar metal y lo que son más útiles son las hojas que sirven para cortar metal y madera ideal por ejemplo cuando estamos cortando o desarmando un palet y nos topamos de pronto con un tornillo o un clavo no nos tenemos que preocupar ya que estas hojas están pensadas para eso por supuesto que con el tiempo las vamos a tener que cambiar pero por lo general duran bastante no se preocupen que ahora vamos a hacer un par de demostraciones para que ustedes la vean en funcionamiento les puedo mostrar ahora antes de cortar la madera y el metal cómo se toma esta herramienta es súper fácil se toma igual como si fuera un rifle o una metralleta mano izquierda acá o mano débil adelante y la mano que ustedes usen en mi caso mi mano derecha aquí atrás en el gatillo voy a meter un par de clavos aquí en la testa de este 2x4 para que ustedes vean cómo podemos cortar madera y además cierro les voy a mostrar dos formas en las que podemos realizar este corte una sería apoyando la base de la sierra esta parte de acá sobre el trozo de madera y luego comenzar a hacer el corte al igual que lo haríamos con una sierra caladora pero en vez de ir hacia adelante en este caso tenemos que venir hacia atrás la otra forma más sencilla quizás menos precisa es echar a andar la máquina hacerla funcionar y luego lentamente ir bajando y acercarnos al corte vamos a realizar el corte entonces es importante que en la dirección de nuestro corte no tengamos nuestra pierna o alguna parte de nuestro cuerpo tampoco por supuesto que hayan cables o algo que sea peligroso cortar realizamos el corte sin ningún problema aquí pueden ver los dos clavos si se dieron cuenta es un corte bastante agresivo por supuesto que si estamos trabajando en mueblería o cosas así esta no es la herramienta que ustedes necesitan este esta herramienta acuérdese que es para hacer cortes agresivos y sucios vamos a hacer este otro corte con esta otra técnica ustedes pueden sacar la base o dejarla en este caso la voy a entrar un poco para que no estorbe siempre que estén haciendo estas modificaciones o acercando la mano aquí donde está la hoja es recomendable sacar la batería o desenchufar la máquina se nos movió un poco porque faltó prensar pero realizamos el corte sin problemas voy a aprovechar de darles un tip basado en mi experiencia he cometido este error bastante veces así que se los menciono para que ojalá ustedes no lo cometan el error consiste en estar en la mitad de un corte vamos a realizar este corte ahora nos cambiamos a esta sierra sable de 12 volt el error consiste entonces en estar en la mitad de un corte y no esperar que la sierra termine de moverse y sacarla qué pasa cuando la sacamos y la sierra está funcionando es muy probable que la punta de la hoja choque con la madera y se nos doblen las hojas si bien con la ayuda de un martillo podemos rectificar o enderezar estas hojas vale la pena tener en cuenta esto además que puede ser un poco peligroso siempre esperen que la sierra haya dejado de funcionar para luego retirarla este tip también es aplicable para la sierra caladora ya que nos suele pasar lo mismo si es que sacamos la máquina y esta está todavía funcionando creo que donde verdaderamente se luce una herramienta como la sierra sable es en esos lugares incómodos donde tenemos poco acceso y necesitamos cortar madera por ejemplo esta viga de alero si por alguna razón quisiéramos cortarla aquí no tenemos muchas más opciones podría ser una motosierra pero también la espada de la motosierra es más gruesa en cambio esta hoja más delgadita nos permite entrar en lugares más estrechos nosotros simplemente podríamos meter aquí la sierra sable y hacer ese corte por eso en contextos de demoliciones de casa o restauraciones esta herramienta se vuelve tan tan útil al tener también proyectada la hoja de corte de una manera tan estrecha tan delgada podemos por ejemplo hacer un agujero en una plancha y comenzar a hacer el corte desde ese agujero hacia la dirección que queramos si bien podemos lograr hacer curvas con esta herramienta no la recomiendo ya que como les comenté es una herramienta que tiene muy baja precisión otro caso de la vía real que les puedo mostrar por ejemplo aquí tengo una puerta de granero antigua donde junté las tablas aquí hay una aquí está la otra junté las tablas con tornillos pocket hole es decir que van de lado a lado si quisiéramos separar estas tablas y los tornillos por ejemplo están oxidados o ya es muy difícil meterle una punta y extraerlos podemos perfectamente usar esta sierra sable ponerla aquí en la juntura de las dos tablas y atravesar los tornillos no sé si alcanzaron a escuchar dos sonidos más fuertes al final esos eran los dos tornillos pocket hole que atravesamos sin ningún problema yo les recomiendo que busquen buenas hojas la plata la van a recuperar ya que van a poder usarla muchas veces en cambio las de mala calidad se les va a salir el filo y van a tener que cambiarlas a cada rato por ser tan buena este tipo de herramientas para trabajar en lugares incómodos o también en lugares donde estemos haciendo demoliciones que por lo general no tenemos acceso a la fuente eléctrica creo que sería una buena idea tratar de conseguirse esta herramienta en formato inalámbrico las herramientas inalámbricas ya han igualado o superado a las herramientas de cable así que no se tienen que preocupar por la potencia la tecnología de las baterías de litio ha avanzado muchísimo cada año están manfaratas todavía yo lo sé son un poco más caras que las herramientas de cable pero creo que en este caso hablando de la sierra sables creo que vale la pena el esfuerzo económico y tratar de conseguir una batería como conclusión es una herramienta carne de perro como decimos acá en Chile no es para todo el mundo si ustedes constantemente están usando madera reciclada desarmando casas o desarmando palets para hacer muebles creo que es muy muy buena opción ahora si ustedes compran madera o usan madera dimensional la verdad es que quizá no se va a justificar tanto es una herramienta muy muy entretenida de hecho de las más entretenidas ya que es fácil destruir cosas con ella y destruir siempre es muy entretenido y además dentro de todo es una herramienta relativamente segura al tener este movimiento reciprocador el daño que sufriríamos en el caso de entrar en contacto con la hoja no sería tan grave por ejemplo como en el caso de una sierra circular donde el movimiento es continuo y es posible cortarnos incluso una mano para usar esta herramienta les recomiendo sí o sí que usen protección para los ojos protección para los oídos no la creo necesaria y guantes queda a su criterio si estamos trabajando en demolición donde las maderas tienen muchas tías quizás el guante es una buena idea no creo que corran riesgo al usar guantes con esta herramienta ya que no es un movimiento continuo y tampoco es un movimiento giratorio donde sí es un poco peligroso usar guantes bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo que les haya servido de guía por si estaban pensando en comprarse esta máquina y que les haya servido para conocer esta herramienta si es que ustedes no la conocían les quiero mandar un gran abrazo a todos espero que estén muy bien nosotros acá en Chile nos toca las fiestas patrias así que va a estar duro eso con un buen vinito ahí ojalá zapatear un par de cueca y estar con los amigos así que un gran abrazo nuevamente nos vemos en un próximo vídeo chau 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 Gracias.